Esto es un unboxing de un club al FX4, quédense para abrirlo juntos Tiene como un sello, para que, por si lo regresas Ellos saben que ya lo abriste Tiene unas instrucciones Bueno, dejamos la lavada aquí Bueno, aquí tiene esta tubería Creo que en el FX4, que yo he visto, tiene una mejor tubería O no sé si esta es la tubería que se usa, pero no creo Creo que esto es para el cambio de agua Para facilitar el cambio de agua Lo dejamos Tiene todos los accesorios Lo dejamos ahí Y vamos a sacar filtro Es el tipo de manguera que trae los FX La serie de FX Este, un FX4 Lo vamos a destapar Este filtro es bueno Este, para peceras Menos de 200, este, 250 galones O En litros Son mil litros O es buena para mil litros Ahora, vamos bien Este es mi primer filtro FX4 O, mi primer filtro Fluval Siempre he tenido Acon o Sonson Vamos a comenzar esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, ya estamos adentro señores Aquí se da como un manual Aquí tenemos Algo de esponja Aquí se tiene todo ahí Son tres No, son dos capas Ahí creo que tiene Unos canotillos Tiene unos canotillos Este uno ahí Y también Este trabajo tiene Tiene otras codas ahí Una bolsa tal vez como para Si quieres poner este Carbón Para tu filtración química Y aquí este Lo pondremos Y lo pondremos Las demás filas Pero Esto será todo Este Para este Para este unboxing No olviden suscribirse Dejarme su comentario Y este Pronto Estaré hablando más Sobre lo que es la rifa No se olviden Como le dije Suscribirse Prender su campanita Para que no se pierdan Este Ninguno de los videos Y nos fuimos